Déjalo, mira el FURA, cabrón, está allá. Chicos, el FURA está ahí, oíste. ¿Y este carro? ¿Y este carro? ¿Este carro? ¿Quién es? ¡Rompele, rompele, rompele! ¡Se estrellaron, se estrellaron! ¡Rompí uno, rompí uno, rompí uno! ¡Rompí uno, rompí uno! ¡No tumbaste, no tumbaste o no? ¡Mi pistola, mi pistola, puñeta! ¡Nosotras, estamos nosotros, la boba! ¡Queda uno, queda uno, yo creo! ¡Me dan, me dan, me dan! ¡Muerto, muerto, muerto, muerto! ¡Uno muerto, uno muerto, uno muerto! ¡Uno muerto, no muerto, no muerto! ¡No, se cayó uno, se cayó uno! ¡Tumbe uno, tumbe uno! ¡Son los cuales, son los cuales! ¡Yo creo que son los policías! ¿Dónde, dónde, 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 dónde? ¡Adentro, adentro! ¡Paran a Seba! ¡Está uno adentro, yo creo! ¡Estoy en el techo, estoy en el techo! ¡Escucha, escucha, escucha! ¡Son ustedes de verdad! ¡Deja los que se bajen, deja los que se bajen! ¿Quién está en el techo? ¡Estoy bajando, estoy bajando! ¡Ah, me caí del techo, me caí, me caí! ¡Ah, me caí, me caí! ¡Ah, me caí, me caí! ¡Lleven a Seba, lleven a Seba al hospital! ¡Lleven a Seba, lleven a Seba! ¡Lleven a Seba! ¡Alguien que me cura! ¿Cómo se llama? ¡Clean? ¡Hacho, yo no me acuerdo! ¡Se va a caer el otro martello aquí! ¡Uff, cabrón! ¡No tengo chaleco! ¡Recójanme, recójanme! ¡Este pilón, corre! ¡Uy, uy, uy! ¡Se mata, se mata a todo el mundo! ¡Se mata, se mata! ¡Coja a Seba y llévalo! ¡Coja a Seba y llévalo! ¡Lleven a Seba, lleven a Seba! ¡Lleven a Seba, lleven a Seba! ¡Yo estoy bien! ¡Suéltame, suéltame, suéltame! ¡Ah, hombre! ¡Lleven a un carro, cogen un agua, por el agua! ¡Cojan algo! ¡Me vieron, me vieron! ¡Atrás, atrás, atrás, atrás! ¡Móndese, móndese, móndese! ¡Lo parto, lo parto, lo parto, lo parto! ¡Tengo a Caverilla, tengo a Caverilla! ¡Pucha por acá! ¡Pucha pa allá, tiro también! Chico, el puto helicóptero de mierda Hay gente llegando, hay carros llegando aquí Se cayó uno de nosotros aquí Puche pa' acá, puche pa' acá Me dan, me dan, me dan, ¿quién? Me dan, me dan, me dan Creo que le di Chico, que cricquero Leíste duro, leíste duro Sí, sí, está detrás de la máquina Muerto, 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 muerto Muerto aquí, muerto aquí Me voy, me voy, me voy, cabrón Me voy, me voy, me voy Me las puse, me las puse Sí, se murió, se murió Me quité la camisa, me quité la camisa Voy corriendo Váyanse de ahí, váyanse de ahí La poli, la poli llegando Váyanse de ahí, váyanse de ahí Vamos arriba, cabrón Chico, hay que salir de aquí, cabrón Hay que salir de aquí Hay que salir de aquí, cabrón Hay que salir de aquí, cabrón Váyanse de aquí Qué clase de cricali, je puta J, j, para acá, j, para acá, j, para acá Cabrón, yo estoy huyéndole al fura Huyéndole a todo, cabrón Váyanse de ahí Muchachos, va a pitar a la policía Che, con la poli sí que no, cabrón Con la poli sí que no, oíste Oíste, coa Con los poli ni para Cristo, cabrón Muchachos, váyanse para el carajo Le voy a llamar a ese mamabicho Ahora que aguante presión Tiene bala de corta, bien cero Hay gente aquí en el hospital de ellos, oíste Nada, ahora no contesta, cabrón Están todos en el hospital, cabrón Están todos en el hospital estrellado Que conteste ahora, hij, je puta Coger el teléfono ahora, mamabicho Que te partí, cabrón Te rompí los dientes Coger el teléfono ¿Qué pasó? Ahora no coger el teléfono Después la partí a boca Que coge ese hij, je puta, ahora mismo Cabrón, necesito que me recojan Se llevaron a Sebastián Para los pies Está bien ya Está bien Estoy bien 809, 809 809, quién nos busca Acá la policía dando tiro Cuántas aquí, cuántas aquí, cabrón Cuántas aquí 809, 809 Murió Mickey ¿Lo maté? No me digas que lo partí No me digas, chat No me digas No me digas Mira, 809 Búsquenos, búsquenos No me digas que lo maté Se mamó Cabrón, le dimos una prendida a este Cabrón, carro a carro Baby Voy por ahí Puede venir uno Mamá Y lo llevo para el garaje Hay una boba roja por aquí Partido, cabrón A mí no me rompe, lambón Tú sabes quién yo soy Fueguito por ahí, cabrón Fueguito por ahí Vamos a compartir La estacional Vamos a darle Dale por el lado Se buscó una prendida Oye, tenemos 1100 reacciones Y solamente faltan 25 compartidas Para las 1000 ¿Qué pasa? Se fue el tras, se fue el tras Vete, vete, vete No, no, pero Deja buscar un carro Vente, vente, vente Ya voy, ya voy Voy a buscar un carro Aquí falta coa Dale palímpago Mamá, bicho, bruto Ay, cabrón Que hostia, brother De verdad Cabrón, están super getardados Ustedes últimamente Dí, cabrón Llávame en esa boba Este es getardado Este es getardado Me jodí, cabrón Llama al hospital Cabrón, llávame al hospital Cabrón, llávame al hospital Hospital, hospital Coa, vente, coa Ay, baby, no puedo salir El furo, el furo Vente, vente, vente El puto furo Avanza Manija, cabrón Ven, maneija, cabrón Manija, maneija, cabrón Ven, maneija Cabrón, en montense rápido Dale, dale Dale pal hospital Cabrón, vente de aquí Pero, da la vuelta larga Da la vuelta larga Cabrón, este me pasó Por encima Me hizo canto Cabrón Dale pal hospital Dale pal hospital Está cabrón, está cabrón Está cabrón, ¿eh? Ya, no, dale No, 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 dale Hospital en el hospital No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 mi способ bit,te la mascar Y bajate tranquilo Espeno aquí al lado Ahí atrás ¿Vale? Están los polis ahí, cabrón Y yo con la cara partida Mira la cara, mira la cara Mira el melón partido, mira, mira El melón partido A la dímalo, brother, damos un break Que me caí, cabrón, del Fortra Con este hijo de puta Me cago en la madre Cabrón, le rompí los dientes, José Le rompí los dientes, cabrón A esa gente, a mí no me mami Que no me vuelva a joncar Mickey en su puta vida, cabrón Seba, espérame, Seba, espérame Seba, papi, estamos todos aquí Lo que pasa es que la muchacha No necesito una corta Esos son ellos, esos son ellos Permiso, con su permiso, enfermera ¿Me puede abrir aquí? Con su permiso Con su permiso Vamos a la cabrón a la puerta Abreme la cabrón a la puerta Su permiso ¿Usted me puede atender? Sí, corazón, va a ser solamente paciente A esa pedido, fue que me caí de Fortra Ahí, ¿me entiendes? Es que yo lo sé Es que yo lo sé Es que yo lo sé Se va a dar a musculito de paciente ¿Se puede sentar en la cabrón? ¿Ya qué va a ser? Me senta aquí en la sillita Mierda, sea la madre Ah, chupa, mire la pierna Mira la cara Mira la ceja partida como la tengo Siento aquí en la sillita Mierda, sea la madre Ah, chupa, mire la pierna Mira la cara Mira la ceja partida como la tengo La ceja partida Muñeta Estamos aquí en el garaje Dile que tú fuiste el que donó ¿Qué te sucede este garazón? Me caí del cabrón Fue el traco con los muchachos Pero fue una bobería Estoy encabronado Mira, yo hace poco hice una donación Aquí de dos millones de pesos Aquí te dieron un bonito ¿Cómo atendieron, cabrón? Sí, estamos esperando pilón ¿Cómo? Sí, mi amor Ay, ya, ya, ya Ya me están atendiendo En serio, en serio Tú no sabes ¿Qué es el gallo negra? Don, gracias a ti Voy a proceder a desinfectarte el área Para si puedes tener Hacia por favor Que me tengo que ir, mi amor ¿Cuál es tu nombre? Milani, mucho gusto Milani, mi nombre es pilón Mucho gusto Y me gustan las mujeres Te voy a poner una bendita en el área ¿Ok? ¿Cómo? Te voy a poner unas benditas en el área A mí me gustan las mujeres Con el pelo cojo ¿Entiendes? ¿Tú y yo? Mucho gusto Mucho gusto ¿Estás cansada? No ¿Toltera? Ajá Interesante eso Me dice pilón, ¿verdad? Chácara Me dicen pilón Pero por ahí me dicen chácara También Gracias, mi amor Dios te bendiga Te cuido Amén, igual Eres bella Eres preciosa Gracias, soy igual Tú eres modelo, ¿verdad? Sí Qué chula Qué chula Qué chula Qué chula Qué chula Qué chula tú eres, mi amor Ya salí, ya salí Dale, sí Sigue en la puerta derecha ¿Dónde va a mí? Sigue derecho, sí, sí Estamos aquí, aquí abajo del garaje Yo creo que se fueron ya con Dios Por aquí, sí, por aquí Por esa puerta Qué parte es, cabrón Estoy viendo los cadáveres aquí Dios mío, Dios los cuido ¿Por qué ando chaleco, voy? Se los mate yo ¡Ja, ja, ja! Se los mate yo, papi Baby, vengo aquí Te veo muerto Tirado en el piso, cabrón Después que te estrujo Cabrón, yo los mato Y me los enseñan aquí, cabrón Oíste ¿Eres tú? Seba, tú estás para mi chulo ¿Quién, yo? Sí Apartamento de plaza ¿Te fuiste con estos cabrones? Miki yo creo que se cayó Porque no me contestó Yo espero que no se recuerde De las cosas Como un semi-dio Y yo lo llamé Y no me contestó Yo lo llamé Y no me contestó Ahora falta que me conteste Diciéndome Ah, sí, papi ¿Qué pasó? No, no me pasó nada Como siempre Como siempre Dale, dale para el cacerío Seba Dale para el cacerse, seba, chulo En honor al fader, cabrón Se la quiso apuntar con el fader Cogió lo del baby Aguántase culo, hijo de puta Esta es la que hay contigo, príncipe Mira, cabrón Compartieron, reaccionaron por ahí Oye, están bien prendidos Reaccionando y compartiendo Gente, gracias Los logos nuevos se ven en la madre Mañana van a ver unas cositas bien duras En el directo de mañana Mañana van a ver unas cositas bien duras No les voy a decir más nada En el directo de mañana Yo solamente les digo Que dejen el exclamación Notify Yo solo les digo Dejen el exclamación Notify Para que ustedes vean Esas alertas mañana